Sumamos un total de 341 casos positivos, confirmados en el estado solo hoy 16 casos positivos nuevos y 67 personas están a la espera de resultados. Comunicamos una defunción, así da cuenta la plataforma nacional ocurrida aquí en el municipio de Campeche. En las últimas 24 horas se han generado 8 altas hospitalarias a pacientes por franca mejoría, 33 defunciones, 167 recuperados, 141 activos, de los cuales 12 se encuentran en estado crítico con apoyo ventilatorio. Es urgente bajar la movilidad, salir solo por necesidad. Por ahora y hasta el 31 de mayo, quedarnos en casa es obligatorio.